Y con hoy serán 11 días de protestas ya allá en el Ecuador. Para seguir hablando de este tema que ya se ha tornado preocupante a nivel internacional, tenemos entrevistas. Quiero darle la bienvenida en esta mañana a Pavel Muñoz, que es asambleísta nacional del Ecuador, que está con nosotros. Don Pavel, un gusto tenerlo en Aviala Televisión. Milton Guzmán los saluda desde Estudios en La Paz. Milton, buenos días. Un saludo para usted y un abrazo fraterno para todo el pueblo boliviano. Por favor, si podemos actualizar, asambleísta, la situación en este momento. Yo decía, hoy se van a cumplir 11 días de protesta. ¿Cuál es la situación? Y reiterar el pedido de los pueblos indígenas, por favor, en el Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente. Qué bueno que el hermano pueblo boliviano esté atento, como lo está América Latina y el mundo, sobre lo que está sucediendo en el Ecuador. Una situación muy preocupante, usted lo decía, Milton, vamos al día número 11. Y en este día número 11 yo diría que lo único que está incrementando es la violencia de Estado, por un lado, y una, digamos, muy peligrosa polarización de la sociedad ecuatoriana. De momento, el presidente de la República no ha decidido atender los 10 puntos petitorios que le ha hecho la CONAIE. Esta es la confederación que agrega a los pueblos indígenas del Ecuador, a las nacionalidades de pueblos indígenas del Ecuador. Y entre estos 10 puntos que han sido planteados hace más de un año están, por ejemplo, el congelamiento o reducción del precio de los combustibles. Que esto es importante entenderlo, Milton. A una familia de clase media seguramente el incremento del precio de los combustibles le afecta en su economía, digamos, en el 10, 15, 20% de sus ingresos cotidianos. Pero en familias que están acostumbradas a vivir con unos 52 dólares diarios, el incremento puede llegar a ser del 40, 50, 60% de sus ingresos. Por lo tanto, el no entender esa realidad me parece que también parte de una miopía y una ceguera del gobierno nacional. Se pide a su vez más recursos para salud y educación con tener adecuadamente o tener un plan, si usted quiere, de atención a la campante de seguridad que en este momento reina en el Ecuador. Recordemos nada más, Milton, que a nivel de encuestas, por ejemplo, son cuatro los grandes problemas que copan cerca del 90% de la atención de los ecuatorianos. Estamos hablando de la inseguridad. Como nunca tenemos una inseguridad, Milton, increíble, impresionante en todo el país, sobre todo en las principales ciudades, el desempleo, porque nosotros hemos atravesado hasta este momento, a diferencia del mundo, nosotros hemos pasado por tres pandemias. La pandemia de Lenín Moreno, el presidente anterior, que fue realmente un desastre para toda la economía, la sociedad y el sistema político ecuatoriano. La pandemia del COVID-19 y la pandemia del gobierno de Guillermo Lazo, que con la implementación de un modelo neoliberal, lo que está haciendo es empobreciendo a la ciudadanía. Y termino diciendo que son dos siguientes los problemas adicionales, los problemas de incremento de la pobreza y la falta de atención de derechos básicos que están consagrados en nuestra Constitución como salud y educación. Asambleístas, si podemos reflejar, por favor, para que la gente en la región y en Bolivia también conozcan en cuánto se han incrementado los combustibles allá en el Ecuador y si realmente lo que está pasando es, como dice el presidente Lazo, que es un grupo minoritario de violentos que están participando en este momento en estas movilizaciones y a qué regiones ya ha llegado, porque comenzó en una de las regiones las movilizaciones hace diez días atrás. Ahora, ¿en qué regiones ya se realizan estas movilizaciones, por favor? Voy con lo que estuvo intermedio, digamos, si es que se trata de un grupo de terroristas, de bandoleros, ¿no es cierto?, que son los que están protestando. Esto nuevamente parte de una suerte de violencia simbólica, si usted quiere, del Estado ecuatoriano y del gobierno en su conjunto. Se ha venido armando, ustedes lo conocen lastimosamente, el pueblo boliviano, y con el respeto que tengo, digamos, y con el respeto fundamental a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de cada uno de ellos, simplemente tomo un ejemplo para que ustedes lo tengan más presente. Lo que sucedió, la brutal represión, antes de instalar a quien hoy, en este momento, si no estoy mal en mi información, tiene una sentencia ya, que es la señora Áñez, ¿no es cierto?, por haber desatado lo que desató en la sociedad boliviana, es más o menos lo que está pasando en el Ecuador. Es decir, lejos de reconocer que ahí están pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a las que se han sumado amplios sectores populares, organizaciones y sectores de clase media, parte de esta violencia simbólica, porque mientras para ellos, imagínense lo que es, es dejar sus comunidades, dejar sus actividades cotidianas, dejar sus actividades económicas, que le dejan tan pocos ingresos a nivel diario, y venir a la capital de la República a expresar sus justas demandas, lo menos que podría ser, o digamos, sí, la actitud más grata que podría tener el gobierno, más sensata que podría tener el gobierno, quitemos grata, dejemos sensata, es reconocer la existencia de sus grupos y sus demandas, pero tratarlas de terroristas, tratarlas de bandoleros, tratarlos como que, ah, este elemento que se ha venido en el cuadro, ¿no?, que están financiados por sectores de narcotráfico, tiene que ver con una violencia estructural increíble. Aquí están protestando legítima, legal y justamente sectores que han visto empobrecida su condición de vida en estos cinco años de un neoliberalismo, ¿no?, cierto, rampante en el Ecuador, me refiero al gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo. Segundo, el incremento del precio de los combustibles, digamos, el precio de los combustibles ha estado atado, si usted quiere, a una estructura, una cadena de precios en la economía ecuatoriana. Por mucho tiempo los combustibles estuvieron subsidiados, ahí se desató un debate, que si usted quiere es legal y legítimo la eliminación del subsidio al combustible, pero que al mismo tiempo tenía que haber sido compensado, si usted quiere, con una especie de focalización de ese subsidio para que no afecte las economías como está afectando. Alguien podría decir, bueno, estamos hablando de la gasolina y los sectores que están siendo movilizados o que se han movilizado, sectores populares seguramente no tienen un automotor. Es cierto, no va por ahí el tema, sino que al haber liberado el precio del combustible hasta ponerlo a niveles internacionales, nosotros tenemos básicamente tres tipos de combustibles, una gasolina que se llama super, una gasolina que se llama extra y el diésel, sobre todo el diésel que también ha subido y algo la gasolina extra, insisto que afecta significativamente la cadena de precios de la economía ecuatoriana. Porque ahí está, por ejemplo, el sistema de transporte de los alimentos, porque ahí está, si usted quiere, el transporte de la movilización que tienen que hacer en las comunidades, por ejemplo, rurales, campesinas, indígenas, donde no es pues la movilización que estamos acostumbrados a hacer en la ciudad, que puede ser de un autobús nada más, es decir, el impacto sobre sus economías. Con esa liberalización del precio de los combustibles, solo para darle una idea, el galón, porque aquí se vende no por litro, sino por galón, el galón de la gasolina super ha llegado a tener precios prácticamente de 5 dólares por galón, además de una economía dolarizada. Este impacto es significativo y esto asociado con que lo que les aprieta mucho también a ellos, a los sectores que están movilizados, que no suele ser entendido por parte de una violencia estructural que ha sido implementada y un racismo también que se está fomentando en la sociedad ecuatoriana, es que mientras ellos producen, digamos, lo que nosotros, por lo que nosotros nos alimentamos y pueden tener precios de 2, 3, 4, 5 dólares sus productos, acá a la capital de la República llegan por un proceso de intermediación y de especulación multiplicados por 4, por 5, por lo tanto, quien está ganando es la cadena de intermediarios y no los verdaderos productores. Pero nada de esto está considerado por el gobierno, insisto, se contentan con decir que son demandas o más bien que ha alcanzado niveles de violencia, la protesta, claro que lo ha hecho, y nosotros como fuerza política, por ejemplo, rechazamos contundentemente la violencia, venga de donde venga, pero las demandas hechas por el movimiento indígena que fueron planteadas hace más de un mes y que todo este año, hace más de un año, perdón, y que todo este año han sido desatendidas por el gobierno son la verdadera causa de los problemas hoy. Sí, definitivamente en las entrevistas y la intervención que se realiza a la gente hemos visto que ya son muchísimos sectores, no solamente el sector indígena, que se encuentra protestando, porque evidentemente, y lo dicen ellos, el incremento en los precios del combustible repercuten absolutamente todo en el mercado nacional y esto es un hecho y por supuesto la gente está reclamando por ello. Asambleísta, ¿qué medidas se están tomando? ¿Usted ve una solución pronta tomando en cuenta la postura que ha asumido el presidente Lazo de tratar de minimizar y hablar de pequeños grupos violentos? Y también desde la Asamblea del Ecuador, ¿qué se está haciendo? ¿Qué mecanismos se pueden tomar para evitar y para ponerle fin a esto? Mire, Milton, fíjese lo ilógico de esto, ¿no? El presidente, primero tengamos en cuenta dos cosas, porque usted dice qué se está haciendo, yo le voy a decir lo que se hizo al inicio, lo que se está haciendo en este momento y las potenciales salidas. Lo que se hizo al inicio, el día primero de la marcha, a las 7, 8 de la noche, el gobierno nacional sale a hacer una evaluación. En la evaluación, más o menos, Milton, lo que dicen es que el paro nacional ha sido un fracaso. Pero a pesar de que este es su discurso oficial, que es un fracaso, horas más tarde toman prisioneros, digamos, ordenan la captura, de manera arbitraria, extremadamente arbitraria, de Leonidas, dice el presidente de la Conay. Esto, Milton, fue como haberle, si el discurso del gobierno fue el paro ha sido una fogata, nada más. Lo que ellos hicieron es tirarle un galón de gasolina a esa fogata y terminaron incendiando las cosas. Segundo, pusieron un estado de excepción que la Corte Constitucional el día de ayer acaba de simplemente reconocerle a una constitucionalidad parcial. Eso significa que había elementos de ese decreto ejecutivo donde se declaraba el estado de excepción absolutamente lesivos. Se llegaba a hablar incluso de fuerza letal, Milton. Se violentaba el principio de la inviolabilidad de domicilio y se permitían, si usted quiere, detenciones extrajudiciales. Nos opusimos seriamente a eso, pero incendió de parte del gobierno los ánimos de los manifestantes. Y tercero, para no ahondar mucho, toman la fuerza pública, militares y policías, se toman la casa de la cultura ecuatoriana. Esto no había sucedido, Milton, desde la dictadura ecuatoriana, lo cual es, digamos, un verdadero atentado. Eso se hizo. En la mitad que se ha venido haciendo, propuestas del gobierno que no atienden significativamente los 10 puntos de la CONAI y otros puntos que demanda la sociedad ecuatoriana. Fíjese que plantean una suerte como de incremento de 5 dólares a nuestro bono de desarrollo humano. Ustedes también lo tienen, no me acuerdo si es Juan Azotuy, por ejemplo, en la transferencia monetaria que hacen en Bolivia. Pero el aumento que hacen sobre esto, además, el gobierno que tenemos es un gobierno de derecha, que siempre sostuvo que la transferencia monetaria, que aquí se llama bono de desarrollo humano, era una transferencia que generaba vagos y que, por lo tanto, tenía que haber sido eliminada. ¿Para qué vamos a tener subsidios? Porque cuando los subsidios son para los ricos, lo llaman incentivos. Cuando el Estado da plata para los pobres, lo llaman subsidios. Dicen que estos subsidios generan pagos en el país y querían eliminarlo. Bueno, ahora trata de aumentar el bono de desarrollo con el que siempre estuvo en desacuerdo. Y declara, por ejemplo, estado de emergencia, en estado de emergencia al sistema de salud. Milton, a pesar de que el presidente de la República, para paliar, digamos, los ánimos, declara el estado de emergencia del sistema de salud, sus autoridades no han decretado hasta este mismo momento ese estado de emergencia. La gente está yendo a los hospitales y no tienen ni paracetamol para darse. Y, finalmente, ¿cuáles podrían ser las salidas? Primero, tiene que ser siempre una salida constitucional. En este momento hay expectativa de parte y parte, en el día número 11, de un diálogo. El gobierno ha dicho que queremos dialogarla. Con ahí le contesta, bueno, pero con estas condiciones, que en este momento estamos a la espera de que el gobierno acepte o no acepte esas condiciones. Si se establece el diálogo, que bueno, que prospere. Pero si no prospere el diálogo, Milton, quedan salidas legales y constitucionales. La renuncia del presidente, que no creo que la haga. La revocatoria del mandato, que para eso ya está la ciudadanía activada recogiendo firmas. Y, finalmente, un artículo que es dos artículos que están en nuestra Constitución que señalan la posibilidad de que el presidente disuelva la Asamblea y llame a elecciones generales para todos, o que la Asamblea destituya al presidente y llame a elecciones generales para todos. Nosotros le hemos dicho al presidente que tome la decisión, que él firme el decreto ejecutivo con el cual cierra la Asamblea. Nosotros, nuestros cargos les pertenecen al pueblo ecuatoriano. Y si el pueblo, en urnas, tiene que decidir que sean los votos y no las balas las que solucionan este conflicto. Y si no lo hace el presidente de la República, llegará el momento en que la Asamblea Nacional tenga que activar ese mecanismo. Que dicho sea de paso, es constitucional, pero aquí quieren tildarlo como si hubiera ánimos conspirativos. Sería una locura que conspiradores, no es cierto, lo quieren hacer con la Constitución en la mano. Bueno, entonces, si este problema persiste, existe la posibilidad de que vaya a seguirse el camino de una sucesión, de un cambio de presidente. Una renuncia no se daría, lo dice la asambleísta, pero existen otros mecanismos constitucionales que permiten el cambio de presidencia. Asambleísta, muchísimas gracias por estos minutos con Avia Ayala y, por supuesto, desde Bolivia, todo nuestro respaldo y nuestra fuerza para que este problema se solucione lo antes posible y se deje de reprimir al pueblo. Tomando en cuenta que ya son dos personas que han perdido la vida a raíz de este tema. Muy amable. No, a ustedes, siempre agradecido. Al pueblo boliviano, muchísimas gracias por estar atento con lo que pasa en el país. Ustedes han enfrentado situaciones parecidas, saben lo duro que es, y aquí lo que debe primar es la paz, pero también la democracia y el justo reconocimiento de demandas, digamos, legítimas y legales. Muchísimas gracias. Pavel Muñoz, asambleísta nacional del Ecuador, ha estado con nosotros siendo referencia a este problema que ya lleva 11 días en el Ecuador, el incremento del precio de los combustibles y ya la demanda de los pueblos indígenas y otros sectores que se han sumado, y ahora se han sumado varios, para que esto se vaya a revertir, tomando en cuenta el efecto económico que genera. Estaremos nosotros haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en el Ecuador. Siete de la mañana, 21 minutos, pausa en esta primera edición de Noticias, ya volvemos.